... Himnos Cristianos, en luz a las naciones. Canal Cristiano de Comunicación. Os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren Hidnos cristianos en luz a las naciones una voz de salvación a tu corazón deseamos que Dios os bendiga a través de este programa La historia detrás del himno Himno, el profundo amor de Cristo Autor Samuel Trevor Francis Samuel Trevor Francis nació en 1834 en Herz, Inglaterra fue criado por dos mujeres piadosas su madre y su abuela le enseñaron a leer usando la Biblia como libro de texto y recuerda que su madre oraba para que sus hijos crecieran y fueran hombres temerosos de Dios Samuel asistía regularmente a los servicios religiosos con su familia y cantaba con el coro pero no fue salvo a medida que crecía su padre consiguió que fuera aprendiz de un médico estuvo en ese programa durante 12 años pero después de ese año su padre falleció y Samuel abandonó el programa se fue a vivir con su tío a Hull allí conoció al señor Ackester un químico que dirigía estudios bíblicos para jóvenes Samuel estuvo expuesto a la predicación clara del Evangelio a través de estas reuniones a los 19 años cuando viajaba de regreso a Londres tuvo que cruzar el puente Ungerford se sentía tan solo que estuvo tentado de acabar con su vida cuando se apartó de ese pensamiento surgió otro una pregunta ¿crees en el señor Jesucristo? Samuel respondió inmediatamente que creía y que ponía su confianza en Cristo como su salvador recibió la respuesta entonces eres salvo con la alegría de esa respuesta Samuel cruzó corriendo el puente y regresó a casa después de ser salvo Samuel estaba en busca de una asamblea en casa encontró una iglesia similar a la asamblea a la que asistió en Jul más tarde se unió a la campaña de Mewdy y Sanky en Londres entre los años 1873 y 74 como director de canto durante las reuniones escribió muchos himnos pero no se agregaron al himnario de Little Flock Samuel no creía que sus poemas himnos debieran modificarse para satisfacer las necesidades de los compiladores del himnario más tarde Samuel perdió parcialmente la vista y se le animó a emprender un viaje por mar este viaje se convirtió más tarde en una gira mundial que abarcó Canadá Australia Palestina Egipto y otras partes del norte de África en diciembre de 1925 a la edad de 92 años Samuel Trevor Francis partió para estar con el Señor entre los himnos más conocidos de Samuel se encuentra el profundo amor de Cristo al cual damos paso a la lectura y canto el profundo amor de Cristo es inmenso sin igual cual océano sus ondas en mí fluyen gran caudal me rodea y protege la corriente de su amor siempre guiando impulsando hacia el celestial hogar el profundo amor de Cristo digno es de gloria y honor cuanto ama siempre ama nunca cambia pero es cuanto ama a los suyos para salvarlos el murió intercede en el cielo por aquellos que compró el profundo amor de Cristo grande sin comparación es refugio de descanso es un mar de bendición el profundo amor de Cristo es un cielo para mí me levanta hasta la gloria pues me lleva hacia ti el profundo amor de Cristo es inmenso sin igual cual océano sus ondas en mí fluyen gran caudal me rodea y protege la corriente de su amor siempre guiando impulsando impulsando hacia el celestial hogar el profundo amor de Cristo digno es de los libres cuando ama siempre ama nunca cambia puro es puro es cuando ama a los suyos por salvarnos él murió y creceré en el cielo por aquellos que conyó que conyó el profundo amor de Cristo grande sin comparación es refugio de descanso es un mar grande gran visión gran visión el profundo amor de Cristo es un cielo para ti para ti levanta hasta la gloria pues se lleva hacia ti en el cielo de bronca del oro para ti de descanso el profundo amor de Cristo el profundo amor que conyó en la vida de Dios conyó el profundo amor de Dios y de los Gracias por ver el video